¿Alguna vez, alguno de vosotros en Rainbow Sheet, sí, en Rainbow Sheet, ha visto a un recluta de color azul? No, no un recluta de color púrpura o de color marrón o de color naranja o amarillo, azul. Porque sí, hoy muchos de vosotros vais a ver, como yo, al primer recluta de color que vamos a ver en Rainbow Sheet. La verdad es que me voy a quedar como muchos de vosotros, así que agradecería de que le pegaseis un fuerte me gusta al vídeo, si os gusta, claro, una suscripción al canal y activéis la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal. Así que, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, pero antes de todo, antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con la relación, he visto algún comentario de gente nueva que está viniendo y que dice, no es por nada, eh, no hay, no hay. Eh, que dice de que, eh, si mi voz es así o la fuerza para aparentar cualquier cosa. A ver, amigo, con toda la amistad del mundo, yo no recibo nada a cambio por hacer esto, quiero decir, me divierto, me hago mis pajas mentales grabando vídeos para YouTube. Eh, no entiendo el tema de cambiar la voz, nunca lo entendería, ¿sabes? Que sé que lo dices o lo preguntas porque eres nuevo en el canal o cualquier cosa, pero es que no, sinceramente no, yo soy como soy y ya está. Así que, hoy gente, como bien he dicho antes, venimos con un nuevo reaccionando al canal y sí, vamos a ver al primer recluta de color en Remusage. No preguntéis, no digáis nada porque yo soy el primero que no tiene ni putísima idea. Pasamos con el vídeo. Por cierto, por cierto, vídeo de la descripción. Le estáis viendo a mano, ¿no? Le estáis viendo a mano que es puto de putuzos, hermano, es puto azul. Pero, quiero decir, a lo mejor estoy yo mal de la cabeza, pero es que... ¡Mirad eso! ¡Es puto azul, hermano! ¡What?! ¡What?! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Fuck! ¡Un puto pitufo en R6 colgado! Esto, me parto la polla. No sé quién ha hecho esto, pero es mi puto padre. Es mi puto padre y yo no lo sabía, perdón, eh. Ya paro de parar el vídeo tantas veces. Vamos a disfrutar de este pedazo de vídeo, sinceramente. No sé, sin más. Me parece que estoy drogado o algo. No sé, no sé si estoy despierto o lo que sea, pero... ¡A mí le he dicho colgado! Nada. Y sigamos jugando. Es la primera vez que has visto un puto recluto azul y nada. Tú sigues jugando, amigo. No te preocupes, señora. No te preocupes. Sé que, claro, sé que se queda flipando. Sé que normal. Me cago en la hostia. Sé que normal. ¿Y por qué me he quitado la música, tío? Claro, tío. Es que la gente se queda flipando. No me jodas. ¡Vamos, eh! ¡Buah, eh! Este vídeo va a ser tocho, eh. Empieza con Tachanka. Empieza con el ruso, eh. Con el rey de los rusos, eh. Un like por esto. Esto es impresionante. ¡Vamos allá! ¡Jolbe, jolbe! ¡Venga, uno al suelo! ¡Arriba! ¡Hostia! Los pavos se quedan flipando, ¿verdad? ¡Al suelo! ¡Vamos, Tachanka, hostia! Facilito, hermano. Sé que la gente lo hace fácil. Y yo que soy un puto cono. No mato ni a mi padre que va andando por ahí. Es broma, eh. Quiero decir, esto... Son... Mapa de frontera. ¿Dónde teo el agua? Teo... ¡La teo vacía! La teo vacía el agua. No hay otra botella. ¡Joder! Me he partado la polla. A ver, amigo. Pues vale, pues sí, pues... Vemos a un bandit mirar por debajo de una puerta. Es impresionante. A ver este clip. ¡Ay, pero...! No, pero ¿qué es en la situación de clac? ¿A cuánto te has quedado, amigo? Si es que te has quedado una raya, tío. Si es que te pegan un japo y te estás muerto. Lo llega a matar a Wallback y te juro que le mete un cabezazo al monitor y le insulto. Te tiene el ángulo, amigo. ¡Te tiene el ángulo! ¡Ah, pues no! No te tiene el ángulo. Efectivamente, sí que te tiene el ángulo. ¡Ah, que no sabe que...! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Lama! ¡Ah, que se ha cargado dos personas el Cironic. Vale, que Cironic es mi padre y yo no lo sabía, valente. ¡Ay, ay, ay! ¡El pilla, pilla, tú! Toma, venga, explica, amigo. ¡Para los toros! ¡La polla, Loris, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bártela! ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. ¡Ay, no! Ah, bueno, ya está. Lo de tomar y esto es la Segunda Guerra Mundial. ¡No! ¡Es que he retrasado! ¡Es que he retrasado! ¡Es que he puto retrasado! ¡Dios mío! ¡Dios Santo! ¡Hostia! ¡He jugado el prodigio, tú! ¡Madre de Dios! Pero nada, amigo. Es el que... Lo hace fácil este señor. Este señor lo hace fácil, tío. Lo está viendo, ¿no? Ah, no, no, no. ¡Nadao! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Facilito! 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 ¿Qué está pasando? Pero, pero, pero ¿Quiénes son los del otro equipo? Que son macacos Me parto la polla, tío Tío, la peña, la peña Lava, tío ¡No! 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 ¡Fácil y sencillo y para toda la familia! ¡Vamos ahí! ¡Pálvora! ¡Vamos ahí! ¡Este juego es maravilloso! ¡Maravilloso este juego! ¡Venga! ¡Este juego es maravilloso! ¡Vá, datela, tío! ¡Toma, amigo! ¡Explica! ¡Venga, amigo! ¡Explica! ¡Para que te espabiles tú! ¡Mira cómo es la pistola, tú! ¡Mira, mira! ¡Otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Duro! ¡Potente! ¡Este juego es maravilloso! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Qué cabrón es, tío! ¡Qué cabrón es! ¡Ya va! ¡El spampi que este es el lama! ¡Cómo se lo ha jugado también, tío! ¡Este también es ahí, que es mi abuela jugando al viejo! ¡En serio! ¡Lo tenía de espaldas! ¡What the fuck! ¡Cada, cómo se ríen lo que dice, eh! ¡Cómo se ríen, eh! ¡Es pillín ese, eh! ¡Ay, Dios mío, el señor! ¡Toma, amigo! ¡Ay, que te encierra! ¡Le encierro al compañero! ¡Venga, venga, sí que... ¡Dios! ¡Sencillo! ¡Sencillo! ¡Lo has visto, amigo! ¡Eso es! ¿Cómo se pega el monitor, el cabrón, eh? Se parece a mí... Se parece a mí cuando yo... Cuando yo empezaba a subir vídeos a YouTube Yo en la cámara... No me acuerdo, sinceramente Pero, vamos, el monitor lo tenía pegadísimo Venga, amigo ¡Menudo agustia, hermano! ¡Menudo agustia, bolas! Venga Vamos a ver el amigo cómo lo juega Está en Bomba, así que... Solamente tiene que venir el C-Dodge Toma Venga Se que es facilito Toma ¡Hazan dos! ¡Oh! 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 Se ha matado el mimo con la piña ¡Ah! 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 ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Venga! ¡Achantados todos! ¡Venga! ¡Sí que es fácil! ¡Sí que es muy fácil! ¡Este viejo es fácil! ¡Facilito! ¡A saber al niño prodigio tú! ¡Fantastic! ¡Es mi padre! ¡Este chaval es mi padre! ¡En serio! ¡Ah! ¡Me pensaba que lo había matado! ¡Ah! ser muta y todo ya o le dio la hostia se dijo todo ya tu mirado venga ay dios mío del señor yo sigue más malo o la tweet ay dios mío del señor siempre que encima el tío le tira el c4 como para reírse sabe amigo no te lo digas de mí no te lo digas de mí porque la fe ya dos cargadores de smg no te lo digas de mí y a lo mejor tres balas de escopeta también un es rápido un es rapidito como quien no quiere la cosa porque venga amigo otro al suelo venga y otro y otro y otro ay dios mío halo halo y achantao achantao el último clip de hoy pasa ya me va que hace la saber qué estás haciendo amigo a perfecto buena jugada bueno yo creo que con esto y acabamos el vídeo con una fantástica granada un like una suscripción viva murcia como siempre y nos vemos el siguiente vídeo directo chau chau ... ¡Gracias!